Música 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 ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Ya viste! ¡Qué bonito! Eso de pases. Pero tiene un rato. El rato. ¡Vamos! 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 La gente da cerrada, me apunta con un dedo. Susurra a mis espaldas, y a mi me importa un grado. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? La gente da cerrada, me apunta con un dedo, susurra a mis espaldas. Y a mi me importa un grado. No soy de nadie, no tengo el cariño Yo sé que me critican, me consta que me odian La vida les corroe, mi vida les agobia Porque si nada, yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo Te pido el que yo Te dijo para mí ¿A quién le importa lo que llora? ¿A quién le importa lo que llora? Yo soy así y así siempre Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que llora? ¿A quién le importa lo que llora? La culpa es mía, como seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Nunca tendré firmes mis condiciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que llora? ¿A quién le importa lo que llora? Yo soy así y así siempre Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que llora? ¿A quién le importa lo que llora? Yo soy así y así siempre Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que llora? Yo soy así y así siempre Nunca cambiaré ¿A quién le importa? ¡A quién le importa! ¡Agoley! 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 Nos vemos después ¡Agoley! ¡Agoley!